Señor, hacemos una pausa en nuestro evento, para una vez más pedirte, seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esta vida que tú has querido que lleven, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado, sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén.